Atún claro, calvo, claro, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe, voy a comer con don Simón, solo licor del polo, rey Martí, el rey de las camas, se lo dice, Lorenzo Lamas, claro, y a cañaca la cigala comprende, apis, por razones de espeso, padre, confieso que he picado, Contamos con trigo, en la mermelada bebé, la fruta se ve, y está de rechupete, a la plancha, a la parrilla, frito, buen salpicón, pescado congelado de mil maneras, cuento con avidesa, verá como avidesa va a estar a su helado, avidesa, el arte del frío, Oscar Mayer, mayor calidad, en todos los sentidos. Vamos a ver lo que tiene Ero, la mejor fruta, y ahora lo que no tiene, ni colorantes, ni conservantes, ¿lo tiene? Ero Muesli, mi pequeño gran premio de cada día, ¿sabe por qué, por las tardes sus ejecutivos no son tan agresivos, y las caras se ponen mustias? Si vives deprisa, come despacio, platos tradicionales calvo, esto es todo lo que necesitas para probar lo nuevo de Dul, ensaladillas Chef Dul, Duliciosas Coipesol, el arte de hacerlo mejor Alto el colesterol, gracias a calvo, claro ¿Qué es la Navidad? Y tú me lo preguntas, la Navidad eres tú, Cava Jaume Serra Esto es un brindis por la gente pata negra, la que sueña, la que crea, la que crece, pata negra, el vino de la gente pata negra El jamón baby frial está muy rico, pero allí andan listos, si no, se lo comen ellos ¿Qué se tomaría la señora? Ah, unas supremas de atún claro No se caliente la cabeza, caliente sencillamente su plato del restaurante en casa ¿Sabes lo que me apetece ahora? Eso está hecho Azúcar, energía para parar un tren Lotería de Navidad, es lo que toca Si me toca la lotería, os pago unas vacaciones a todos Cuidado jefe, que toca La suerte toca dos veces Cuidado cuñado, que toca Y no nos olvidamos del niño ¿El niño? ¿Dónde está el niño? El niño, que paren el tren Vamos, el niño, ahí está Dime cinco décimos del niño Ridículos los señores, ¿verdad? Pues igual de ridículas quedan las señoras en las mismas situaciones No es ya momento de cambiar la imagen de la mujer ¿Y usted, qué desaba? ¿Qué pasa con el ritño? Mat whoa Chau o qué No es así No es así Gracias.